Hey, qué tal, mis hijos? Bueno, venga, les muestro que por acá estamos cocinando un nuevo proyecto para ustedes. Córrasen para acá. Ustedes van a ser los partícipes de esto. Los quiero invitar a todos. Tomá, seguí, muchachos. Mira qué belleza, pues. Nuevo proyecto que estamos, muchachos, cocinando, preparando para que ustedes se lo puedan disfrutar. Mira, mira. Una buena carne, muchachos. Mira el colorcito. ¿Y con qué lo acompañamos? Con un buen vinito, ¿ah? Qué grosería de carne, ¿ah? ¡Qué grosería!